Durante estos siete días vamos a tener distintas actividades, algunas son científicas, temas culturales, educativas. Van a estar participando como invitados, como expositores, especialistas antárticos en distintas temáticas, que vienen del Instituto Antártico Argentino, del CADIC CONICET y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo puede ver la gente en la agenda, justamente, de todo el programa? Bueno, si cualquier persona que esté interesada podría entrar al Facebook de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y ahí van a ver, ofrecemos información detallada sobre el programa de actividades. Si hay alguna de ellas que está especialmente interesado, puede ingresar a ese link que lo lleva a un formulario, ahí dejar sus datos, apellido, nombre, algunos datos básicos, ahí dejar su correo electrónico, seleccionar la charla en la cual estará interesado, y nosotros, el mismo día de la charla, le vamos a estar mandando un enlace para que pueda acceder a la plataforma Zoom. El día martes va a estar la doctora, hoy va a estar el doctor Gustavo Ferreira, que es el director del CADIC CONICET, aquí en Ushuaia. Mañana está la doctora Mercedes Santos, que es investigadora del Instituto Antártico Argentino, y nos va a contar toda su experiencia, o una parte de su experiencia, relacionada con la propuesta que Argentina y Chile, en este momento, están desarrollando en el marco de la CRUMA, que es un organismo dentro del Sistema de Tratado Antártico, y estamos proponiendo desde Argentina, junto a Chile, la creación de un área marina protegida. Y nada mejor que ella, para poder contarnos un poco más cómo fue ese proceso. ¿A qué hora sería esta charla? Mañana es a las 6 de la tarde. El jueves sería la tercera actividad que tenemos planificada, también va a estar un científico que vive acá en la provincia, el doctor Sebastián Poyac, que es investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y nos va a hablar sobre una técnica que está utilizando para hacer mediciones sobre biodiversidad en la Antártida. Y el día viernes vamos a tener a un investigador del Instituto Antártico Argentino, que nos va a contar sobre el comportamiento que tienen los glaciares en la Antártida, que, como sabrán, en general lo que solemos ver de la Antártida es desprendimientos de hielo, retroceso de los glaciares... Bueno, Sebastián suele ir todas las campañas a la Antártida a hacer mediciones, y consideramos que es una persona muy interesante para conocer de primera mano qué está pasando con los glaciares en la Antártida, en el departamento de Antártida Argentina. ¿En el mismo horario? Es a las 6 de la tarde, en el mismo horario. El día viernes, perdón, el día sábado, tenemos una charla que también es muy especial para toda la provincia y pensada especialmente para todos los docentes que tengan ganas, que tengan dudas, que quieran acercarse a consultar sobre cómo ser docente en la Antártida. Va a estar esta charla organizada por maestros bicontinentales, que nos van a contar un poco su experiencia. Y finalmente, el día 21 de junio, que es el Día de la Confraternidad Antártica, a las 18 horas, también por Plataforma Sur, va a estar el licenciado Carlos Pedro Bairro, que es el director del Museo Marítimo del Presidio aquí de Ushuaia, y el Museo Antártico, doctor Sobral. Y nos va a presentar un libro que es muy importante para toda la comunidad antártica. Es un libro muy interesante porque fue hecho con los manuscritos del General Leal, con fotos, con anécdotas, con dibujos, y creo que es un material muy interesante para seguir conociendo más sobre el Departamento de Antártida Argentina.